cuando un foco del auto no encienda primero vamos a revisar su apariencia si se ve quemado lo vamos a cambiar si se ve bien pero sigue sin encender vamos a quitarlo y a limpiar el socket en el socket a veces se crea zarro como podemos apreciar aquí si ya limpiaste y la falla persiste vamos a revisar que las patitas o terminales del foco estén bien aquí vemos que esta está hecho acá estas dos patitas tienen que hacer contacto con las terminales de aquí del interior del socket si la falla persiste revisa los fusibles si continúa por último vas a revisar el cableado que no esté trozado ni abierto vas a irte revisando por toda la línea hasta que encuentres la falla suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube auto electrónica tv en facebook y doctor mecánica en tiktok y nos vemos hasta otro vídeo